Porque el DCU fracasó. Estamos a nada de que Shazam, Furia de los Dioses estrene y no es secreto para nadie que hay un desinterés inmenso por la cinta derivado de muchos factores, pero siendo el principal que será una de las últimas películas del DCU, ya que como sabemos, con The Flash será un reboot a este universo cinematográfico, que ahora será conocido como el DCU, así que en este video me gustaría hablar un poco del por qué creo que el DCU fracasó. Marvel en 2008 revolucionó el mundo del cine para siempre, presentando al UCM su universo cinematográfico, desde entonces múltiples franquicias buscan replicar el éxito de Marvel Studios, pero la mayoría fracasaron y una de ellas fue el DCU, que inició muy bien en 2013 con Man of Steel, pero con el paso de los años se fue diluyendo a causa de dos factores principales, las malas decisiones de Warner y lo apresurado que fue su universo. Me explico, para cuando se inauguró el DCU con Man of Steel, Marvel ya le llevaba varios años de ventaja a DC, por lo que Warner en su desesperación apresuró todo su universo, lo que no permitió que conectáramos del todo con los personajes por el poco desarrollo que les dieron. El ejemplo más claro lo vimos en 2016, en ese año se estrenaron Civil War y Batman v Superman, dos películas que enfrentarían a los héroes principales de su universo cinematográfico. Y en teoría debimos de haber conectado más con Superman y Batman, por lo arraigado que tienen en la cultura pop ambos héroes, pero como espectadores terminamos conectando más con Iron Man y el Cap, personajes que hasta antes de UCM eran de clase B, pero lo que hizo Marvel fue que conectáramos emocionalmente con sus héroes menos populares, dándoles un desarrollo de años, cosa que no hizo el DCU por su afán de querer alcanzar a Marvel lo más rápido posible. Otro punto por el que fracasó el DCU fue porque sus películas tenían y tienen tonos muy distintos entre sí. Zack Snyder vino con una idea de hacer más oscuros a los héroes, cosa que se mantuvo en las primeras películas de este universo. Pero a partir de la Justice League de 2017, eso cambió. Ahora Warner buscaba que el DCU tuviera un tono más parecido al UCM, y si bien esto hizo que películas como Shazam o Aquaman funcionaran por sí mismas, no cumplía el objetivo de Warner de unificar todo su universo cinematográfico. Esa falta de rumbo, querer parecerse al UCM y no tener un tono que unificara todo el DCU generó en el fandom una división muy marcada que hasta el día de hoy perdura. Y esto también se ha visto reflejado en la taquilla de las películas, además cintas como Wonder Woman 1989 o Suicide Squad de 2016. Con su calidad no ayudaron mucho a levantar este universo, lo que generó un fuerte desinterés por los proyectos del DCU. Solo espero que a las películas que faltan por estrenar del DCU les vaya bien, y que DC aprenda de sus errores logrando levantar su nuevo universo cinematográfico. Porque creo que todos aquí sabemos el potencial que tienen las historias de DC Comics. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen que algún día DC pueda brillar con su universo compartido en el cine, como lo han hecho en los cómics o la animación? ¡Bye!